Haciendo su presentación para el gran premio Super Speed, Luna, de propiedad de la parcería de Gaspar Centurión y Marcelo Luna, al cuidado de Michel Mesa, y representando a la ciudad de Paraguay. Es una hija de Panther Mountain, en una madre shooting de curl por Fair Down Dust. Así está haciendo su presentación, repetimos, para el gran premio Super Speed, Luna, de la parcería de Gaspar Centurión y Marcelo Luna, al cuidado de Michel Mesa, y representando a la ciudad de Paraguay, Luna. Haciendo su presentación para el gran premio Super Speed, Raquel Iña, de propiedad de la parcería de Gaspar Centurión y Marcelo Luna, al cuidado de Michel Mesa, y representando a la ciudad de Paraguay. Es una hija de Isa Special, en una madre Miss Runaway, por Ocean Runaway. Así está haciendo su presentación, repetimos, para el gran premio Super Speed, Raquel Iña, de la parcería de Gaspar Centurión y Marcelo Luna, al cuidado de Michel Mesa, y representando a la ciudad de Paraguay, Raquel Iña. Haciendo su presentación, para el gran premio Super Speed. ¿Cómo era? Iña Emilia. Iña Emilia. Iña Emilia. Ahí nomás. Iña Emilia. De propiedad de Laras Don Chocho, al cuidado de Oscar Sanabria, con la monta de Diego Sanabria, y representando a la ciudad de San Juan Mesa, y representando a la ciudad de San Juan Misiones. Es una hija de Super Speed, en una madre Fair Down Dash. Así está haciendo su presentación, Iña Emilia. Repetimos de Laras Don Chocho, al cuidado de Oscar Sanabria, con la monta de Diego Sanabria, y representando a la ciudad de Misiones. Iña Emilia. Haciendo su presentación, para el gran premio Super Speed, diamante, de propiedad del Dr. Robert González, al cuidado del Dr. Robert González, y representando a la ciudad de Isla Pucú. Es una hija de Get Down Perry, en una madre con certeza P.K., por Ronas Ríos. Así está haciendo su presentación, repetimos, para el gran premio Super Speed, diamante, de propiedad del Dr. Robert González, al cuidado del Dr. Robert González, y representando a la ciudad de Isla Pucú. Así se presentó, diamante. which is a de la ciudad de Isla Pucú. este ha sido una actividadete Habida.